Jóvenes universitarias, yo tengo hijas, una madre, una familia, siempre no tiene esa confianza de que sus hijos vayan a estudiar y que sean algo en la vida, pero encontrarse con esa lamentable situación es terrible. Yo envío todas mis, de verdad, todas mis condolencias a las mamás, también a los papás, a las mamás que sus hijos todavía están internados en terapia intensiva, de aquellos jóvenes que están todavía delicados de salud, son más de 70 accidentados, eso por una parte. Por otra parte, reprochar totalmente a aquellos universitarios o mal llamados universitarios que hacen política partidaria con los estudiantes, les obligan a las reuniones, les obligan para que estén alineados a un frente universitario y puedan acceder a becas o puedan acceder a un comedor universitario. Esto ya ha ocurrido con la Universidad del Alto y no ha habido justicia. Y ahora lo mismo va a ocurrir porque esta gente son del movimiento al socialismo. La justicia está en manos del movimiento al socialismo y no van a hacer nada, ahí queda. Por lo tanto, desde nosotros vamos a realizar todas las acciones que corresponden, sobre todo desde la bancada de Potosí, porque no se puede dejar en la impunidad. No podemos permitir que la universidad, que es una casa de estudios, que es una casa de formación para el bien, para el bienestar del país, esté sucumbiendo. Está en manos de un partido político que no le interesa la vida, no le interesa el país, no le interesa salir adelante a nuestro país. Estamos lamentablemente en esas manos, en esas manos criminales de estos universitarios que han lanzado Granada, porque no se puede decir otra cosa, son criminales. Había tantos universitarios, cientos o miles de universitarios que no han tenido piedad de lanzar gas lacrimógenos y atentar contra la vida de jóvenes y más aún de jóvenes que han dejado en la orfandad a sus niños pequeños. Entonces, desde nosotros, desde nosotras, sobre todo las mamás, estamos muy indignadas y haremos todas las acciones que corresponde para que se haga justicia y no dejar en la impunidad a estos criminales que han atentado contra la vida de nuestros universitarios.